Espero que no seas muy violenta con nosotros No, yo no Acabé recargar que yo soy muy ópera Ay, ¿qué pasó? Ay, se nos fue la luz ¿Qué te dije de la nariz, campa? Ya se me movió Ay, no Cuidadito con quién te metes con Rawan Ya valí más ¡Hola, Timbó! Para ver, hagamos algo ¿Yo también tengo que decirlo eso? Sí, porque ya estás aquí O sea, nomás somos nosotros dos Y pues ya estás aquí en la intro Pero empezamos a no No, vale No me preocupas, a ver, hombre ¡Hola, Timbó! Pero qué linda voz Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Así es, bienvenidos ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy es una batalla Es una batalla en ajá de países Vamos a ver quién gana el día de hoy Entre un mexicano y un argentino ¿Me tenés miedo? Yo soy la hoste La referí ¿En qué continúa este video? Más que nada, explica chicas El día de hoy lo que vamos a hacer va a ser decir palabras muy... O frases Palabras o frases O frases Bueno, yo pensé que íbamos a hacer palabras y lo podíamos ubicar en una frase para entenderlo Así será Así será Entonces voy a decir palabras muy argentinas Cosas que él no pueda saber Y él va a decir palabras muy mexicanas que yo no pueda saber Y el que no latine le voy a dar un pastel Por favor, traiganme la crema batalla Cámara de calcar Ay, la cámara Ay, ay Te fue en cuadra Aquí tengo la... Bueno, no es crema batalla Es como se llama Espuma de afeitar Y un platito Y falta que te hace a Nethi Yo me acabo de respirar el día de hoy, perras Así que no puedes criticar El día de hoy estoy muy suavecita Soy pompi de deber el día de hoy Y chicas, ahorita estamos con toda la pila Ayúdame, estoy recuperando Pasa el video de mi wire Pasa el video de mi wire Para refrescarme, para levantarme, chicas Es que te abogues Toma, porque como no es Telemi Tienes que aprender Tienes que aprender Lo dijo, lo dijo Lo dije o lo pensé Yo creo que lo dijiste Ok, chicas, pues vamos a empezar con esto Está bien malo, ¿qué es eso? Es rico, es delicioso de hecho, eh Comenten si ya probas Es de gente rica Sí, es de gente como él Comenten, chicas, si ustedes ya proban el video de mi wire este Que ese está bien malo Pero el gorrito me lo trajo de sabor Pero pues, ¿qué se puede hacer, no? El gorrito Yo lo probé por primera vez y no me gustó, así que... Entre gullos se rompe el género Ok, chicas, este es el platito Este es el plato reciclado del día de... ¿cómo se llama? Del día que se estrenó mi canción, de hecho Así es Para que vean que cuidamos al medio ambiente Va a ver diferentes, como diferentes niveles pudieras decir una palabra yo y luego dice una palabra él y el que pierda es pastelazo Y si los dos la perdemos, los dos van a ser pastelazas ¿Cómo les va a matar? Round... ¿Cómo era? Round 4 No, round 3 Y la que nos se va a encargar de darnos los pastelazos va a ser nada más que la de los memes Espero que no seas muy violento a nosotros No, yo no Cabe recargar que yo soy muy operada de mi cara, tengo levantamiento de cejas, tengo el botox, en los labios, tengo los filers, en la quijada, en el mentón, la bichectomía y la rinoplasia, buenas noches Entonces, saca cuentas si me lastimas, ¿cuánto vas a pagar? Sí, ¿cuánto vas a pagar? Ok, lo hiciste porque todo se tiene que pagar Entonces, vamos a la cámara fija y empecemos con este juego Ya, chicas, estamos listas, preparadas para comenzar con el video ¿Qué va a pasar? No, no, en segundo no hay ninguna regla ¿Verdad? No hay ninguna regla Ok, no hay ninguna regla Pues va a dar piedra, papel o tijera para ver quién comienza Pero yo creo que debe de haber un máximo de tiempo, ¿no? O solamente podemos decir tres Tú dices una palabra y yo intento adivinarlo tres veces Ajá, tres veces Bueno, a medida que pase el video van a ver cómo se va a ir oscureciendo el fondo Porque estamos en el atardecer claramente Se ve bonito El tiempo pasa y el sol se va Ok, entonces Una, dos, tres ¿Piedra, papel o tijera? ¿Dale? ¿Otra vez? ¿Piedra, papel o tijera? Ay, ¿te me estás copiando? No, usted a mí ¿Piedra, papel o tijera? ¡Dale! ¿Piedra, papel o tijera? Perdón 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 ¿Quién le sacó? ¿Yo? Round 1 Bueno, para empezar voy a utilizar una palabra que tiene dos significados ¿Ok? No, ahora viene dos significados No, no, pero tenés más chance de ganar Esperen, esperen Yo no puedo decir nada, ¿verdad? No, no, no Pero puedes apoyar a México ya que es tu país Sí La primera palabra va a ser bondi Me voy a subir al bondi Camión Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, Squid No, 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 no Ahora sigo yo Si no la tiene el Ani No, no No, no Haciendo cantar victoria, bondi Esto nos acaba Ya me quiere pegar Pensé que si la Ani ganaba le tenía que A ver Esto no es una palabra, es una frase, ¿ok? Ok La frase es nada más y nada menos que Voy a ir a chambear Voy a ir a trabajar ¡PEDUÉ! ¡Ja, ja, ja! Entonces ninguno, ninguno la es pastelazo ¿Amas salimos sin mesa? Round 2 La segunda palabra va a ser escabio Voy a ir a comprar escabio Es una fruta, una verdura No, pasto Primer intento No, comida para animales No ¿Qué pasó? Ay, se nos fue la luz Se nos fue la luz y ya se me va a pegar el pastelazo Una, dos Ay, que te dije de esa nariz Labial ¿Qué te dije de la nariz, campa? Ya se me movió No Pancha Ah, verdad Ok, chicas, pues sí arde, la verdad sí arde Y que te quedes pelando Los ojos deben arder Ok, pues ya perdí, como siempre, cuando está el conras Sigue, sigue, sigue conras Tú tienes que adivinar la frase Me cargó el payaso Prepáralo, prepara la loción, prepara la loción, porque va a haber castigo Me cargó el payaso ¿Cómo me jodiste? Me cargó el payaso ¿Me va a cargar el payaso? ¿Cómo no me jodiste? No me molestes No Ya van dos, eh ¿Qué significa? Te queda uno ¿Ya perdiste? Ya perdiste Ya, pues vení Una, dos, tres No, ya, pero hazte lo impacto Le rebote Con el labial de Ani encima Me va a cargar el payaso significado así como que ya valí más Como de que ya me chica, pues Round 3 Voy a elegir la más difícil Pues dice Anda con toda la conra Ay, no, de hecho te voy a decir una muy fácil, pero que no la vas a saber A ver La palabra es pochoclos ¿Y la frase? Voy a comer pochoclos Ay, puedo hacer una comida, obviamente, pero yo no voy a saber qué comida Y bueno ¿Albóndigas? No ¿Cómo un mollete? No Ah, qué chingada Te queda la última ¿Frijoles? No Es palomita Me lo metiste en la boca Palomita Cuidadito con quien te metes con raguas Te pasaste de lanza Es muy fácil Es muy fácil Es como te pasaste de vivo Te pasaste de inteligente Vaya, vaya, sí Es que también es una expresión de cosas de exageración Gran 4 Entonces, esta palabra va a ser rata Pues una rata El animal Sí No Di la frase Sos un rata Un ratero No ¿Vas a perder otra vez? Sos un rata Eres un... Tonto No Sí, esta vez Rata es como codito, como que no quiere gastar Codo Codo No lo vi venir Ni yo Dar vuelo a la hilacha ¿Dale importancia a algo? No ¿Qué? No sé, no sé Dale vuelo a la hilacha ¿Se relaciona algo con... No, tú no me dijiste nada, cariño Bueno, no sé ¿Qué ves? 1, 2, 3 Así lo... Así lo... ¿Qué? ¿Qué decir? Sí Te va a arder, eh Pero aquí te aguantas o te aguantas Te aclimatas o te aclichinas Te aclimatas o te aclimatas Aquí te aclimatas Aquí chingas Eh, ¿yo por qué? Yo no estoy jugando Down 5 La palabra es afanar Aferrarte No, me acaban de afanar De correr No Último intento Me acaban... Robar Sí JASQUIR 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 Es casualidad Ay, no puedo... Es casualidad, es el destino Es la belleza Yo siempre he dicho que la belleza lo salva a todos Ay, no me agarra el Face ID por el de esto Ay, ¿por qué a mí? Estas bien... Pipiris nice Oh, ¿verdad? Ay, guaito Pipiris nice 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 Pipiris nice Estás como muy bien arreglado Para nada Presentable Para nada Bien vestido Sí Bien Round 6 Bueno, la próxima palabra es... Nazo Me duele el naso El brazo No El pajarito No El hombro No Es algo que te operaste vos Lana Ya dije las 3 Pues sí, ya dije las 3 ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Este me quedó pegado a la pestaña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Me quedó pegado a la pestaña! Te hiciste una mascarilla Andás del tipo al tango Andás de acá para allá ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sí? ¿Sí? Se va a repetir ¡Ja, ja, 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 ja! Round 7 Ok La palabra es rescatate Que te salvó ¿Rescareque? Rescatate Me rescatate Me rescatate No Dile en frase Como despiérdete Si, si, si Es como tener cuidado A ver Me estresa porque no puedo participar No puedo participar ninguno de los dos, seguro Me dio el madre del puerco Esa fue de celebrar el mallito Te agarró sueño Después de comer, cuando te agarras sueño Eso lo pasa por vivir, ¿cuánto tienes viviendo en México? Casi dos años, esa la sabía Y yo nunca ido a Argentina, oye, me lo vuelo 40 mil pesos cuando voy Round 8 Voy con mi palabra La mía es chuta Me agarró la chuta La lluvia No La policía Si Gracias No sé cómo adivina eso El que es pericón de Cés Verde Y con Icte a México, y con Icte a mi abuela Bueno, ponelo en una frase ¿Esta es la frase? Pero vos me estás diciendo todas frases y yo te digo palabras O sea, pues es más fácil que yo te diga la palabra frase El que es pericón de Cés Verde No se me ocurra nada Voy a darme favoritos del pastelazo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Hable así Así A mi nariz Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Cheto Di la frase Sos un cheto Un tonto No, un niño No Ella Sos un mentiroso No Acá se dice lo mismo que fresa Mira, le voy a decir cómo se ve una estrella Yo me la voy a entregar yo sola ¡Aaah! 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 ¡Así se estrella! ¡Sí! ¡Vete! ¡Aaah! 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 Tu jopo Mi jopo Ya, como es el último, llénalo, llénalo a cantar ¡Aaah! 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 ¡No, no, no! ¡Qué trabajoso que son! ¡Qué trabajoso que son! ¡Qué trabajoso que son! ¡México unido jamás será vencido! ¡Aaah! La otra frase es Se armó el merequetengue ¡Aaah! Y como se armaron los problemas La pelea ¡No! La discusión ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Se armó el merequetengue ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ah! ¡Ya se armó el baile! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Duele mucho! Ok, chicas, espero que se hayan divertido con este video ¡Nunca olviden que te debes de suscribir y pasar por nuestros canales! ¡Dónde está la cámara! ¡Dónde está la cámara! ¡Dónde está la cámara! ¡No! 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 Hasta que él no adivine la mía ¡Yo la adiviné! ¡Ah! Pero vos también la adivinaste ¡Sí! ¡Hasta el final del round, Kampa! ¡No las apago el señor! ¿Tú tienes? Yo te voy a decir una ¡Te pasaste! ¡Una! ¡No puedo! ¡No! ¡No!